¡Suscríbete al canal! Brindis, brindis, brindis Chicas, preparándome un té Voy a prepararme un té de manzanilla Porque amanecí mal Amanecí mal Con la garganta toda así Me duele Y tengo como una tosecita Seca Le voy a preparar este Té de manzanilla con limón Miel Miel Uy, Dios mío Y desde ayer Me sentí así Como que algo me Me raspaba la garganta ¿Qué tiene Daisy? Ay, déchim Tiene mi déchim Miren, aquí tengo la cajita de manzanilla Pero siento así como inflamado aquí Ay, no Lo bueno que no tengo fiebre No tengo dolor de cabeza No tengo tampoco Nada más Esto Esto que tengo aquí La garganta Ay, voy a atacarla De una vez La enfermedad Vamos a atacar De una vez La enfermedad Cuando uno siente Síntomas de enfermarse Hay que atacarla Luego Antes de que se desarrolle Más ¿Verdad Daisy? ¿Qué quieres Daisy? Ya no tengo tiempo ¿Qué hora es? Ya me voy Daisy Ahorita que llegue Te saco Porque luego Hagas nada más ahí Hacemos de pato Ya son las 11.20 Yo me tengo que ir Voy a recoger a William Y lo bueno que tengo Miel, chicas Ay, no Sí me duele Siento que me duele El cuerpo Pero yo creo Que es el ejercicio Eso Eso ya es el ejercicio Con una cucharadita De miel Dicen que la miel Es muy buena palabra Ahí está Me encanta Y Limón Vamos a poner Unas gotas De limón Ahí está Está rico Huele rico Miren Le puse dos Dos Porque me gusta Bien concentrado Bien concentrado Ay, a veces No me queda en la cabeza Porque siento así como Como que Me pulsa Aquí Ay, miren No anda Ahorita muy fuerte Chicas Esto de la gripa Bueno Parece gripa Pero es como un virus Que anda Que anda pegando Por todos lados Mi hermana Y Llegó un poquito Mala ya Todavía de eso Porque ella le empezó A dar cuando ya A otro día Que se iba a ir Ay, no Pero Ya Ya está más mejor ¿Qué fue eso? Ya ching Le fue un ruido ¿Qué fue eso? No sé Si está haciendo la tapa ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa? Es esta No, esta no No recuerdo ¿Cuál es la tapa? ¿No es esta? No, si es esta Todavía está calientito No le puedo tomar Ahorita que se concentre más Y pues ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy ¿Qué, Daisy? Escucho ruidos Escucho ruidos, chicas A ver, vamos a ver ¿Qué oso? ¿Qué oso? Escuché por aquí Y pensé que eras tú, Dechi ¿Qué? No, no empieces, Dechi Ya empezó a jugarla, Dechi No hay nada No te puedo sacar ahorita Porque ya se me va a hacer tarde, Dechi Y luego tú te Tú duras este Ahora La voy a Voy a vigilar tantito Y ya después la voy a meter Porque Nada más ya anda haciendo pato Ya empezó Amaneció el día bonito Además que está fresquecito Ándale, Dechi Ándale Ya ves que te haces pato Yo me tengo que ir, Dechi Ay, no, Dechi Pues así está el asunto De este lado Así amanecí De este lado, chicas Espero Atacar luego esto Este virus Para que no No me pongan Pues más peor, ¿verdad? Yo te voy a estar con puro tecito Mielecita de abeja Limoncito ¿Qué más? Ay, no Estos climas Que de repente Está frío En la mañana Bien helado Y ya de mediodía Empieza a calentar Ya empieza a subir La temperatura En la noche Igual de bien Bien frío Y así está, chicas Este clima Dechi ¿Vas a hacer sí o no? Órale Apúrale Porque me tengo que ir Ay, no, Dechi Ay, no, Dechi Dechi Se le antoja ahorita Bien Ya empezó a hacerse pato Miran, más para allá Como allá están unos perritos Mientras voy a tomarle un poquito al té Y ya para meter a la Dechi Porque, bueno Dechi no hay para cuándo, chicas Dechi no hay para cuándo Ay, no creo que vaya a hacer ejercicio No, pues cómo Miren cómo ando Hasta me veo colorada Ay, no Como una picazón Así me da Como una picazón Ah, voy a apagar el aire Porque prendí el aire Hasta tenía frío Tenía frío Que prendo el aire Voy a prender el aire Que se prenda la luz Uy, se quedó La cámara perdida Daisy Apúrale Está caliente Me queme la boca Ay, ya voy a meter a esta niña Porque ya es tarde Ya es tarde Y me tengo que ir No, ya está Ya está así Yo la quiero apurar Y ahí ya está En sus cosas Ya, Dechi Vente Para darte tu premio No le gusta que le den su premio La Dechi Vente Ay, ya empezó a jugar Vente Pasará la puerta Dale, para darte tu premio Dechi Ay, no No me hagas eso Daisy Miren, ya empezó a hacer sus cosas ¿Ahora qué voy a hacer? Ay, no Dechi 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 Dechi, me tengo que ir Ahorita te saco Pero ya me tengo que ir Órale Para adentro Daisy Ay, sí No me puedo reír Entiende Ahorita te saco Ya que llegue Ándale Ya que llegue Te saco, Dechi No te metas ahí Porque después ¿Cómo te voy a sacar yo? Vente Ándale ya Vamos para adentro Yo me tengo que ir Ándale 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 Daisy Ándale Vente, vente Mono Mira dónde está el mono Mira Ay, Dios mío La quiero agarrar Y no se deja Daisy Dechi, entiende No puedo estar corriendo Vente Vente, vámonos Vente, vámonos Ándale Mira pues Híjole Y ahora para meterla Me voy a tener que Vente Ahorita no puedo jugar Dechi Vente Mira pues No puedo jugar No puedo jugar Dechi Ándale No puedo Ay no Ya me arruinó toda la tos Ya, ya Ya me voy Ten Te voy a dar comida Vente Que rico Vente Que rico Ay Dios mío Y ahora qué hago Ahora qué hago Chicas Esta no se quiere meter Esos toquinos O sea ya leen Así Nada más Está asomando No se quiere meter Mira lo que voy a hacer No se quiere meter Más está con la cabeza Para adentro Mirando nada más Miren ahí está Nomás que la cámara No se va a mirar Y ahí se metió Ya se metió Ya se metió Ya se metió Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ahora sí Ahora sí chicas Chicas Ahora sí Vámonos Que me estoy Tardando Por culpa De la Daisy Las veo en un ratito Cuídenseme mucho Feliz miércoles Feliz miércoles Para todos Daisy Chicas Llegando aquí A la casita Apenas la una Es que pasamos Por pupusas Pasamos por pupusas Pero me estoy sintiendo Como más mal Me siento Zombie Como que me queda Ya la cabeza Miren Pupusas A ver Déjenme lavo Las manos Me voy a acostar Voy a tomar unas pastillas Me voy a acostar Desde ayer Pues empecé así Como que Me siento Que me duele El cuerpo Como que Me da frío No sé A ver Les voy a mostrar Chicas Las voy a poner aquí Más abajo Miren Este más agarra De pasada Las pupusas Y yo Uy Aquí las pupusas Están como ganas De pupusas De revuelto Y de frijol Con queso Miren Miren Ahí está Nada más que la cámara No deja verse Ya se las muestro Esto como está blanca La caja Como que la cámara No agarra Miren Aquí están Las pupusas De revuelto Y de frijol Con queso Acá hay más Miren Ahí está Y aquí viene La salsita Salsita Picosita Porque no me gusta La tomate Miren Esta pica Y pues aquí viene El repollo Ahí está Y es lo que vamos A comer Y aparte De eso chicas Tengo un videíto Que Que lo tengo guardado Nomás no lo he subido Porque le falta Poner la foto Y ahorita lo que voy a hacer Para Acostarme Y dormir como un rato No sé Tengo unas pastillas Como para dolor de cabeza Porque me siento Como que me duele la cabeza Como el cuerpo cortado Cuando quiere dar gripa Estos son para alergia No, acá está Tengo las Tile Tengo también Para la gripa Tengo ¿Cómo se llama? El jarabe Tengo un jarabe La cosa La cosa es atacar La enfermedad La cosa es atacar La chica Acá está Miren Hoy Miren Tengo también Este jarabe Al rato también Me lo voy a Voy a echar una cucharadita Pero mientras Una pastillita Porque me duele la cabeza Está oliendo así como hasta Ay no sé ni a dónde me duele Pero siento aquí Ok Mucha quejadera Mucha quejadera Este día va a ser pura quejadera Ya lo veo mucho más tarde Y aquí está William Ahorita va a comer Y sí Así que ya estamos en casita Y aquí está la deishi La deishi Ay ya está con el mono La deishi Ok cuídenseme mucho Feliz miércoles Las veo Mucho más tarde A ver cómo me siento Más tarde Vámonos Ya no está lloviendo Miren nomás Cuánto amor se cayó Pero ya no está lloviendo Ayer estuvo lloviendo Todo el día Ahorita vengo Daisy Ahorita vengo Ayer estuvo lloviendo Todo el día Chicas Déjenme cierro Con la puerta Ahí está Espérenme Espérenme Déjenme las volteo Buenos días Muy buenos días Y en la deishi Ahí está Ay no sé Pues si la cámara Está agarrando Porque yo no veo Veo parece que le falta luz Muy buenos días Como pueden escuchar Mi voz toda ronca Bueno pues aquí voy de salida Espérenme No quiero pisar ahí Este Hay como lodo ahí Como pueden escuchar chicas Yo bien mal Muy mal Pero ya voy saliendo Gracias a Dios Buenos días a todos Ya un día más Ya oyes Ay qué día es hoy Sábado Ya no sé ni qué día vivo Sábado ¿Qué? Desde ese Creo que el último día Que les grabé Cuando les dije Que me sentía mal Este Empecé con la garganta Creo que el último video Que les subí fue de la garganta O algo así Ya no me acuerdo Pero la cosa es que ya tengo Dos días creo Sin grabar Dos días O tres Bueno algo así Pero he estado tirada Con dolor de cabeza Dolor de garganta Dolor de cuerpo Hasta el cuerpo chicas Y hasta fiebre También me pegó fiebre Ay no Qué horrible Qué horrible se siente eso Anda pegando tan fuerte eso Donde aquí hay gente enferma Voy a poner un poquito de color Donde quiera Hay gente enferma Chicas No escuchas otra cosa Que donde quiera Está la gente La gente está enferma De esto De lo mismo Que anda pegando esto En la garganta Y hasta asco Yo tuve como dos días Sin comer No podía comer nada Me daba asco La comida Y bueno pues aquí estoy Echándole ganas a la vida Ya gracias a Dios Ya voy saliendo Porque todavía me duele La garganta Todavía siento Que me lastima Hasta para tomar agua Pero ya Ya voy saliendo Ya me siento mejor Ayer Todavía me sentí mal ayer Pero ya en la tarde Ya me empecé a sentir Me sentí mucho mejor Mi hija por cierto vino Brenda vino a visitarme Aquí estuvo Ella vino Ya llegó como a las 3 Más o menos Ya llegó tarde Y estuvo un rato Aquí con nosotros Y este Y ya gracias a Dios Pues me estaba sintiendo mejor Me había tomado unas pastillas Que son buenas Para el dolor de cuerpo Para estos síntomas Y este Y ya gracias a Dios Hoy amanecí mucho mejor Nada más que de la garganta Pues no estoy tan No estoy tan buena todavía Todavía me duele Pero pues ya voy saliendo Ya voy saliendo Bueno ahora sí Vámonos Porque el tiempo es oro ¿Saben qué? Son las 10 y media Porque quiero pasar a la tienda Quiero pasar a la tienda Allá donde trabaja William Está una tienda Está la Walmart La Walmart Ahí voy a pasar Y antes de que él salga Porque quiero comprar unas cositas Quiero comprar platos Y cucharas Porque eso es lo que voy a llevar Para mañana Mañana Pues ya ven que mañana Ya es el mero día Noche buena Y pues voy a Voy a ir con mi amiga Alejandra Ella me invitó a su casa Y van a hacer este Van a festejar la noche buena Vamos a recibir la Navidad ahí Y a mí me tocó llevar Todo lo que es de platos Cucharas Vasos Servilletas Y también tengo que comprar Para envolver regalos También este Tengo unos regalos ahí Que no he envuelto Y no tengo papel Y también unas bolsitas También de unos regalitos Que compré Para Para los juegos Ya ven que hacen juegos Y se ganan Un premio Y eso Miren hasta mi nariz Siento hinchado De tanto que me sonaba Siento mi nariz Hinchada Pero bueno Ni modo Yo me daba tentación Que mi nariz Estaba tapada Los Ay no Ay no 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 Pero ya Mucha quejadera Ahora sí Ahora sí Vamos chicas Bellas A la tienda Antes de ir por William Porque allá Allá está una Que me agarra de pasadita Y es como que está menos Como que está menos de ¿Cómo se dice? Llena de gente ¿Van? Porque esta que está aquí cerca La que está aquí cerca Está siempre llena Siempre está bien llena Y hay mucho tráfico Ahí siempre Y mejor este Voy a pasarla de acá A ver si me encuentro Un suéter Saben que también Tengo que llevar Un suéter Feo Tengo que llevar Un suéter feo Pero Mi hermana Me prestó El de ella Pero digo Si me encuentro Otro Más o menos Que no esté tan Greso Pero ahorita No hay nada De eso Todo se ha terminado Todo chicas Estuve buscando Ayer que fui con Brindita Fuimos a la tienda Fuimos a A varias A la Robos Fuimos a la Robos Fuimos a DJ Max No no es DJ Max A Burlington Y fuimos a A Didis Y a Martians Y a Martians Pero Nada de eso De suéter Nada Ni un navideño Nada Todo se acabó Y yo como siempre A la mera hora Se me ocurre Es que no habían dicho bien Cómo íbamos a ir Si en pijamas O en suéter O normal Verdad Arregladitas Así normal Pero bueno chicas Voy a Ya vengo aquí manejando Ya las veo Mucha más tarde Y no chicas Aquí está La Walmart Si hay algo de gente Es que ya la gente Anda comprando Las cosas Última hora Igual que yo Voy a estacionarme Yo creo que Aquí A mí no me gusta Andar batallando En eso del estacionamiento Que ando dando vueltas Que quiero uno más cerca No Ay no Donde caiga ya Porque entre más cerca Lo quieres Menos lo encuentras Bueno ya estoy aquí Y ya lo que me truje Mañana es la primer día No sé cómo voy a estar Porque últimamente No ha estado frío Casi no ha estado frío Nada más en la mañana Y en la noche se pone Dos que tres Pero no No ha estado haciendo frío Como debe de hacer frío Bueno Dale un traguito a mi agua Para bajarme Hasta para tomar agua Me lastima De verdad Ay no Qué horror Mucho bla bla Y menos traca traca Miren esto Lo que me acabo de encontrar Tampoco voy a ir como payasa No se crean Y está este Miren Y está este Este está bonito Hay algo de gente Aquí está este Hay algo de gente Está viendo Pero yo quiero un suéter No quiero un vestido Vamos a ver si encuentro Un suétercito Está lleno de gente Chicas Están las filas Largas Miren esto No Voy a ver si Oh miren Hay mucha blusa Miren Hay muchas blusitas Miren estas Está este Pero este Pero este está Es grande XL Este es un suéter Feo No hay más Estos están grandes Yo quiero rojo No lo quiero azul Ni de otro color Aquí hay más Aquí hay más Miren Son blusas Aquí hay pura blusa Vamos a ver acá No hay ni platos Miren Quiero de estos platos Y no hay Y no hay Solamente están estos Todos se acabaron No sé si hay más A este lado No hay Llevo las servilletas Y las cucharas Vamos a ver acá El único que pude encontrar Solamente este Chicas Es grande Es grande Pero ya no hay Yo creo que este Es el que me voy a llevar Porque había agarrado este Pero se supone que son Debe de ser Suéter feo No bonito Y yo creo que este Me voy a llevar No hay de otra Es el único Bueno está mal Sueltecito Vámonos ahora sí Porque ya son las once y media Y pues me faltan unas cositas Voy a tener que pasar a otra tienda Para comprar lo que todavía me falta Bueno Me lo voy a quitar No sé Dónde estaciona el carro Estoy perdida Ya sale chicas Pero no me acuerdo Dónde estacioné Creo que está de este lado Vamos a ver Creo que sí Miren ahí llevo esto Esas cositas Pero no No hay nada Hasta los platos Todos se están llevando Yo necesito platos Desechables Pero oldos Y grandes Ay no ¿Dónde está? Ay ¿Dónde me estacioné? Creo que ya lo miré Creo Estoy perdida Perdida Creo que es el que Creo que el que estoy viendo Es el mío No sé Ay no Ese no es el mío Ay ¿Dónde lo dejé? Ay no me acuerdo Déjenme concentro Déjenme concentro Voy a sacar las llaves Para ver a dónde Dónde me avisa ¿Dónde lo dejé? Voy a ver Dónde me avisa el carro Ay Tengo aquí enfrente Lo tengo Enfrente de mí Es que Ay no Estoy bien norteada Miren Miren dónde está Enfrente de mí Bueno Voy a bajar estas cosas Y ya Ahora sí me voy a recoger A William Porque ya salió Apenas son las once ¿Qué? Once con Cincuenta minutos Faltan diez Para las doce ¿Ya? Ay Las voy a meter aquí Aquí las voy a poner Nada más que me tocó Este carro Este carrito Que agarré de maldado Me tocó bien Pero bien tieso Bien duro Me tiene bien cansada Miren de estos platos Son los que ya no hay Tengo que buscar Platos de estos Y vasos Vasos también Tengo que buscar más Le agarré comida A la decha Y de una vez Aproveché Llegamos al mall A mala hora Está hasta el tope No hay estacionamientos Así que vamos a buscar Y van a decir Y aquí van al mall Así como está Es que vamos a comprar Los últimos regalos Que nos hacen falta Pero pues como la gente Está comprando A última hora Igual que nosotros Pues ya ven Y vamos a ver Donde agarramos Un estacionamiento Aquí en la calle Todavía Está el tráfico A todo lo que da Pasamos al mall Una carrerita Compraron unos detallitos Todavía que nos hacía falta Pero Dios mío La calle está Llenísima de carros Ya ahorita vamos Para la casa Y tengo hambre Chicos No quise ni comer Algo allá adentro Porque estaba así El mall Así Así William ya andaba Desesperado Y yo también Ya nada más agarramos Y no pues ese Y ese Y pues ya Y ya este Y aquí vamos Para la casa Apenas Apenas Así se ve Ay Porque está yo Medio lloviendo Medio lloviendo Ya estamos aquí En casita Llegando aquí A casita chicas Ay Voy a prender la luz Que se prenda la luz Porque Está apagada Ahí está Ahí está Nada más que se perdió La cámara Ya regresó Ya regresó Estaba acomodando aquí Esto Los regalitos que compré Bueno ya Estos Estos son para Para los juegos O sea ya que cuando uno gana Te ganas un premio Todos van a llevar así Como un regalito Para hacer los juegos Y Y esto es lo que compré Esto lo tengo que envolver Y Y acá está Mi suéter Feo Mi suéter Feo Y el único Que encontré El único Chicos Pues que ya no había Ya no hay nada Ya digo Pues ya ni modo Este que se Se venga conmigo Y pues De algo y nada Algo Miren No sé Cómo vaya a estar mañana Si frío Porque ya ahorita Estaba refrescando Y ahorita ya se está Poniendo frío No sé Mañana Miren esto Miren esto Pues es el único Y es XL XL No había más chico Y la verdad Y la verdad Pues sí me gusta Me gusta cómo me queda Porque no me queda Así pegado Bloquito así Obvio Con esta playera No verdad Así nada más Sin que se note La blusa Así Y mi gorrito navideño ¿Dónde lo tengo? Mi gorrito navideño Y el gorrito Es lo que me voy a llevar Y ya Y pues Botas Me voy a llevar botas Y no sé Si Legis negro O así como Bayon O me voy a llevar Este pantalón Sí Agarré también este Agarré dos Pero el otro No venía con el precio Y lo dejé Y bueno Agarré este Para envolver Esta huella Tiene que envolver Un regalo También Y yo también Este también Y sí Miren esta blusita Que me agarré Ayer que fui con Brenda A la tienda A lo mejor Me pongo esta No sé Pero este Es el suetercito Ok chicas Ahora sí Ya las dejo Las veo mucho Mucho más Tarde Porque ahorita Voy a comer No compramos Nada en el mall No Como algo de allá Arriba Para comer Pero así como Había de gente Pues Y nosotros Quedamos Y Aguría Andaba medio Fastidiado Y pues no Mejor Sabes que Vamos Mejor Nada más Lo que Compramos Las cositas Compramos los perfumes Y vamos Para atrás Porque así Estaba de gente Chicas Ok Ya voy a A comer Y ya las vemos Tarde Queen sabe mucho Y feliz día Que hoy es Sabadito Ay Ya no sé Ni el día Que estoy Bien viento Me atronando al cielo Vamos a ver Hoy no más Está el diluvio Como está lloviendo Bien Bastante Voy a cerrar Vente Daisy Vente Buenas noches A todos Ya después de un buen rato Chicas Ya son las Son las nueve y media No es muy tarde Pensé que ya eran Más de las diez Pero no Miren como está ahorita Se está cayendo el cielo Se está cayendo el cielo Y bastante Bastante Chicas Sí Daisy Sí aquí está La Daisy Ay no chicas Este Volví a salir hace rato Chicas Ya como a las ¿A qué horas? Ya como a las dos O tres Como a las tres Más o menos Volví a salir Ay Yendo en la tienda Buscando otras cosas Que me hacían falta Que voy a llevar Y pues lo encontraba Y no encontraba Y ya le mandé decir A mi amiga Digo No encuentro los platos Bueno los platos más grandes Porque tienen que ser Platos hondos Pero de los grandes Y no había Había puro mediano Y no hombre Todo se estaba terminando Onde quiera Las tiendas se estaban Vaciando de cosas Que la gente Estaba comprando Y como que todos Van a hacer Creo pozole Yo no sé Porque esos platos Los queremos Para el pozole Y Y ya me dijo Mi amiga Me mandó Dicen ya Que sea eso Dicen que sea eso Se agarra Y ya Si chicas Pero sí Compré otras Cositas Y Anduve casi Toda la tarde Por allá Ay no Caí bien Súper cansada Ya tengo la nariz Rosada Que me he estado Sonando Lo único que tengo Es que estoy Mormada Es lo que tengo Estoy Mormada Lo bueno que ya no me duele El cuerpo Ya no me duele Mi cabeza Mi garganta Bien poquito Me duele Pero casi ya nada Y Y sí Así que lo que hice Hace Hace rato Chicas Y ahorita Ya puse a dormir Me quiero poner a editar También para mañana Subir un video Ya no los estoy subiendo Todos los días Con eso de que me enfermé Pues no No he estado Grabando No he estado Pues Grabando todos los días Dejé de grabar Como dos o tres días Creo Por lo mismo Que estaba bien Mal No tenía ganas De nada De nada De nada De nada Y este Y sí Hice unas compritas Pero yo creo que Mañana se los muestro Porque quiero Quiero juntar Este videito Con lo Con lo que grabé Un pedazo No sé qué día fue este Yo creo que Es diantier No sé Ni lo quiero juntar Con este Así que Los veo Para el siguiente videito Muchísimas gracias Por todo su lindo apoyo Yo ya en pijamada Mi pijama de Navideña De la temporada Y este Para ponerme a editar Y si hoy es un videito Para mañana Si Dios quiere Y así es familia hermosa Cuídenseme mucho Aquí me despido Espero que hayan tenido Un bonito día Cuídenseme mucho Porque ahorita Porque ahorita la gripa Anda donde quiera Anda pegando fuerte Y este Y así que pues Ahorita con estos climas Que cambian De repente Caliente Frío Y así está Por eso nos enfermamos Esa es la temporada De la gripa Pero bueno Así que las veo Para el siguiente videito Cuídenseme mucho Bendiciones a todos Y Los veo para el siguiente videito Gracias Gracias Mis corazones bellos Bye Mi voz se me escucha rara Chau Chau